Muy buenos días, ¿cómo están? Las 6 con 54 minutos a levantarse. Y mientras, acompáñeme a la imagen de satélite para informarle que el aire frío que provocó el frente frío número 11 estará trayendo aún lluvias moderadas sobre los estados del sureste del país, así como cierta nubosidad. En contraste, tenemos muy buena condición de celo para el resto de la República, aunque con temperaturas bajas aún y vientos de moderada intensidad. También está provocando un evento de norte sobre el Golfo de México y también en el Golfo e Istmo de Tehuantepec, con rachas de 90 kilómetros por hora, provocando así aún marejadas de 3 a 5 metros de altura. Vámonos hasta nuestras hermosas playas, donde tenemos muy buena condición de cielo. En Mazatlán, una temperatura máxima de 30, mínima de 18. Los Cabos alcanzan al día de hoy una temperatura máxima de 28. Y en Acapulco alcanzamos una temperatura máxima de 30, mínima de 23. En Cancún, solo nublados parciales, con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Vámonos al estado, donde también se espera un día despejado, con temperaturas por la tarde muy agradables, aunque continúan frías por la mañana, mínima de 5 para la zona norte. Los Altos 6, así como en zona sur, máxima de 27 grados centígrados. Manzanillo 30, mínima para el día de mañana de 22 grados centígrados. En Puerto Vallarta alcanzamos una máxima de 27. Y aquí en nuestra ciudad de Guadalajara, continúa el cielo despejado, con una temperatura máxima de 25 grados centígrados. El día de mañana esperamos amanecer en los 10 grados. Continúa el cielo despejado, así como para el sábado y el domingo, la temperatura máxima está vacilando entre los 27 grados centígrados. Eso es todo por el momento, pero no le cambio, porque todavía hay muchísima más información. Y yo lo espero en un momento más, con más detalles del estado del tiempo. Muy buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros las 7 con 53 minutos. Usted que está en casita, acompáñame en la imagen de satélite, en donde le informo que el aire frío que provocó el frente frío número 11 estará trayendo aún lluvias de moderada intensidad sobre los estados del sureste del país. Muy buena condición de cielo se espera para el resto de la República, aunque con temperaturas aún frías por la mañana, así como por la noche. Este aire frío está provocando evento de norte sobre el Golfo de México y el Golfo de Eísmo de Tehuantepec, trayendo rachas de 90 kilómetros por hora y provocando así marejadas de 3 a 5 metros de altura. Vámonos hasta el noroeste, donde se espera muy buena condición de cielo, aunque con temperaturas muy frías por la mañana. En Mexicali mínima de 7, máxima para el día de hoy de 21 grados centígrados. En Chihuahua una temperatura fresca de 18 grados mínima, de 2 grados bajo cero. En Durango una temperatura máxima de 24, mínima de 4 grados centígrados para el día de mañana. Y en Culiacán se espera una temperatura ya cálida de 32 grados. Y una mínima para el día de mañana de 16 grados centígrados. Vámonos hasta el sur de nuestro país, en donde se espera muy escasa neosidad para Veracruz, con lluvia de moderada intensidad, con actividad eléctrica máxima para el día de hoy de 25, mínima de 16, Villahermosa máxima de 25, mínima para el día de mañana de 22 grados centígrados, con nublados parciales para Tuxla Gutiérrez y lluvia ligera durante el día. Vámonos al estado donde también tenemos un día despejado. En la zona norte una temperatura máxima de 26 grados frías por la mañana, de 5 grados en los altos en zona sur, mínima de 6, máxima de 27 grados centígrados. En Manzanillo máxima de 30, mínima de 22. Y en Puerto Vallarta se espera alcanzar para el día de hoy una temperatura máxima de 27, amaneciendo el día de mañana en los 18 grados centígrados. Aquí en nuestra ciudad de Guadalajara continúa el cielo despejado con una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Y si usted tiene planes, el día de mañana se espera un cielo despejado con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Sábado y domingo también, misma condición de cielo, una temperatura máxima de 27 grados centígrados. Eso es todo por un momento, pero no le cambio, porque yo regreso en un momento más con más detalles del estado del tiempo.